Ya voy. ¡Nuran! ¿Vas al mercado? Ah. Que tengas buen día. Igual. Hay que soportarle todas sus preguntas. Entrometida. Ay, yo soy. ¿Cómo me gustaría ser hombre para reclamarle al señor Yusuf el dinero que nos debe y poder manejar lo mejor de lo que tú lo haces? Míranos sufriendo en este lugar. Como si hubieras nacido en un palacio. Solo cállate. Que en cualquier momento nos topamos con el de la tienda. Mejor no te quejes. Ah. Bajar me dio el dinero para pagar lo que debemos. Muy bien. Le daremos la mitad. Y guardaremos el resto. Con eso pagamos lo que debemos. Ay, qué bien, Illyaz. Ahora dejemos que la niña nos diga qué hacer con el dinero. Ya no me hagas enojar. Anda, camina. Ay. Ay. Ah, dígame a quién está buscando, señor. ¿Aquí es donde vive Illyaz? Sí, aquí viven, pero acaban de salir. Ah, ¿en cuánto tiempo regresará? Pues no sé, quizá tarden un par de horas. ¿Y usted qué relación tiene con ellos? Yo soy un viejo amigo. Oiga, si gusta, puede ir a hablar con una de sus hijas. ¿Cuál hija? Bajar. ¿Bajar? ¿Bajar? ¿Dónde encontraré a Bajar? Trabaja en una cafetería. Bajar, mi nieta. Buen día. ¿Puedo ayudarlo en algo? No. Adelante, le ofrezco algo. ¿Qué dice? Estoy bien, gracias. ¿Está bien? Tu cara, tu voz... Son como las de ella. Son tan parecidas. ¿Ella quién? No sé. Son percibido se han convertido en mi Stack خanена. ¡Ella quién! ¡Ella quién! Buenos días. Buen día. Pase. ¿Quiere ver el menú? No, gracias. Ah, quiero de ese panqué. De hecho, está recién horneado. Espero que le guste. ¿Té? Claro. Yo preparo el té. Muchas gracias. Bajar. La señora Nimehda habló. Tendrá invitados en su casa mañana, así que ordenó algunos platillos. Saldremos más tarde. Está bien. Muchas gracias. Buen provecho. Ah, ¿eres estudiante? Ah, dejé la escuela. ¿Por qué? Por ahora, ayudo a mi familia. Problemas de dinero. Así que hiciste a un lado tu sueño. Mis padres han hecho mucho por mí, así que ahora es mi turno. Tal vez pueda ocurrir un milagro. Volverte millonaria. Así, sin trabajar ni... que tengas que dejar la universidad. Es un lindo sueño. Pero nada real. El panqué se ve muy bueno. ¿Me podrías vender todo ese panqué? Es que es para mi tía. Claro. Enseguida. Es que es para mi tía. 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 ¡Gracias!